Un saludo cariñoso a mis titanes matemáticos. Soy el profesor Bayardo Blanco. El día de hoy vamos a hacer dos límites indeterminados. En este primer límite vemos que las dos fracciones tienen el mismo denominador. Sumamos los numeradores y ponemos el mismo denominador. Menos uno más uno nos da cero. Tenemos un factor común de X. Factorizamos. Eliminamos las X. Ponemos en la X el cero. Tres es el valor del límite. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. En este último límite vemos que es indeterminado. Necesitamos factorizar el trinomio. El primer signo es positivo. El segundo es la multiplicación de más por menos nos da menos. Los números son el 4 y el 2. Para desarrollar las fracciones necesitamos encontrar el mínimo común múltiplo. que es X más 4 por X menos 2. Dividimos el mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Y nos da X más 4. Y nos da X más 4. Lo multiplicamos por 1. Hacemos lo mismo con el segundo denominador. Y nos da 1. Multiplicamos menos 6 por 1. Restamos. Eliminamos X menos 2 arriba con X menos 2 abajo. Sustituimos el AX y el 2. Y ya tenemos nuestro resultado. Gracias mis titanes por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!